El azuario David Cuello sorprendió con Podium dentro del 16º Campeonato Sudamericano Juvenil de Squash que se celebró en Cartagena, Colombia. El representante austral se muestra motivado por su primera medalla internacional en sus seis años de carrera deportiva. Y es que David fue parte del equipo nacional por equipos, mismo que se alzó con la medalla de bronce. Sí, sí, bueno, muy contento, como comenté hace unos días. Son oportunidades que no se presentan todos los días. Estoy muy contento por esta medalla y, bueno, hay que disfrutarla. Todo fue súper chévere, cómo se dio todo, así que hay que darle, hay que seguirle dando ahí. El Coterráneo actuó junto a los compatriotas Álvaro Buenaño, Mauricio Sevilla y Mario Frizzone. Bueno, primero se jugó un road robin, todos contra todos, luego de formar unos grupos. Nos enfrentamos a Perú y El Salvador, les ganamos a los dos. Fue muy cerrada igual la serie. El momento que quedamos primeros del grupo, automáticamente pasamos a las semifinales, porque obtuvimos un bye. Y en semifinales nos tocó con Argentina, fue un rival muy duro, igual muy cerrada la serie. Era para cualquiera de los dos, prácticamente casi logramos pasar a la final, pero no se dio y, bueno, pues nos ganamos la medalla de bronce. Mientras que en la categoría sub-19 en individuales no tuvo una destacada actuación, tras eliminarse en la ronda de octavos de final al perder con Ricardo Toscano de Guatemala. Bueno, en lo individual, en mi categoría sub-19, no fue todo lo mejor, no me sentí muy bien en mi primer partido, al menos en los dos primeros games. Parece que en el tercero me solté un poco, pero fue un poco tarde ya. Pero bueno, es parte de la experiencia y, bueno, tuve la oportunidad de jugar por equipos y ahí me pude soltar un poco más. Mis victorias ayudaron también al equipo, así que todo fue muy bien. El torneo surcontinental sirvió de preparación de cara al Campeonato Panamericano Juvenil de Squatch que está pactado para Estados Unidos en agosto. Andrés Muñoz, TeporTV.